Hoy estamos con Sus. Hoy es el cumpleaños número 30 de Papi y trajimos a Sus por primera vez a la playa, entonces vamos a ver cómo es su reacción, vamos a ver si se lanza o no, vamos a ver qué hace, pero lo vamos a dejar libre. Vamos a ver la playa, vamos a ver la playa, vamos a ver la playa. Vamos a ver la playa, papi, ven. Ven Sus, mira Sus, mira. Ven papi, ven. Ven Sus, cómo voy. Cómo voy papi, es tu primera vez en la playa. Ay, es tu primera vez en la playa. Papi, esta es tu primera vez en la playa. Mira, ponte al lado de él, bebé, ponte al lado de él. Gustavo celebrando sus 30 años, su primera vez en la playa. Mira este perrito qué bello, papi. ¿Por qué? ¿Por qué le quitaste su bufandita, bebé? Sí, se la muerto. Se están quitando sus cositas. Papi, la playa. Good boy, Sus. Good boy. Hecho papi. 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 Look, Sus. Sus, hola, Sus, hola. Segura la playa, papi. Sus, hola. Yeah. Good boy, Sus. Good boy. Good boy, Sus, papi, nada. No, no, no. Papi. Big boy. ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Qué lindo! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Esto ha sido una experiencia super linda verlo innato que uno apenas lo mete al agua ya sabe nadar mueve sus paticas así no es demasiado lindo. Gustavo celebramos sus 30 años. Bueno, la felicidad de Mesa ver a Sus aquí contento. ¡Chus! ¡Chus! ¡Tenme una galletita, papi! ¡Mira! ¡Chus! ¡Mira, papi! ¡Ay! ¡Mira, papi! ¡Mira, papi! ¡Ey! ¡Mira, Sus! ¡Mira! ¡Mira, Sus! ¡Sí! ¡Y, минfie, les cuenGs! Uру,구� rud! Es muy grande eh? Sabele muy grande paello lo recuérdense. ¡Mira! ¡Nos? Uoo,b bro! Que se gasoline cab protections. Es importante, pero no hay gente. Casi. Vámonos, Vámonos. Come on. Come on boys. No, no. Come on, come on. No. Mira azul Mira Mira 1 2 Y 3 2 3 2 2 3 4 5 5 5 6 7 7 9 9 10 10 10 11 11 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 17 Mira Sus Mira ¡Go Sus! ¡Hala, tengo otra vez! Mira, papi Mira ¡Ay! Mira Sus ¡Sus! 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 en la playa que todo ya se ve ay ay